La Luz 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 Gloria a la Luz Por tu coraje Por tu asagra singular La Luz Siempre la Luz En nuestro fútbol La Luz La Luz Tu asagra Gran arte me fascina La Luz Tu vives en mi alma Siempre con amor La Luz La Luz Solo llevo Mi imagen en mi mente Grabada tan patente Con irme su fervor La Luz Gloria a la Luz Por tu coraje Por tu asagra singular La Luz Siempre la Luz En nuestro fútbol En la Luz En la Luz La Luz La Luz En la Luz Pedo En la Luz En la Luz En la Luz